En el afán de seguir y brindando más seguridad a la colectividad, la policía de la SOE continuó con la campaña del botón de auxilio, el mismo que al momento de activarse, los miembros del orden acuden al lugar donde se solicite la ayuda. Se ha implementado una feria de seguridad denominada Asegúrate con tu botón, que la finalidad es activar el botón de seguridad para todas las personas que lo deseen, principalmente para aquellas que desconocen de este tipo de servicio de la policía. Con este mecanismo la policía ofrece dos tipos de respuesta ante cualquier evento negativo. El auxilio de la policía y la llamada telefónica que se le hace para saber cuál es el tipo de emergencia que está requiriendo el ciudadano y hasta eso la unidad policial ya se traslada al punto. En el circuito del Sagrario se han inscrito más de 4.300 botones activos con este servicio y la meta es seguir avanzando con el proyecto. Queremos seguir implementando más aún, queremos que si es posible el 100% de ciudadanos tengan el servicio del botón de seguridad. Las campañas del botón de seguridad continuarán en otros puntos de la urbe y la persona que quiera ser parte del servicio lo puede hacer de manera gratuita en los UPC más cercanos. En cualquier UPC tienen que acercarse, aquí el UPC de la 9 de octubre tiene las puertas abiertas las 24 horas del día para que le ingresen los datos, se registren y nosotros subimos al sistema. Javier Torres, El Informativo